Bienvenido a todos ustedes a un nuevo video y antes de que comience el mismo permíteme invitarte a que si no te has suscrito a mi canal te suscribas en este preciso momento y activen la campanita para que youtube te avise cuando yo subo video Una vez dicho esto, comenzamos El dia de hoy vamos a reaccionar, a observar y deleitarnos con una sesion de musica o de freestyle no se bien de que es, bueno aqui dice musica De DJ Sónico, ya saben que empezó un nuevo proyecto, este DJ tan 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 querido por la afición mexicana y obviamente de otros países Y hizo una colaboración o hizo una sesion de musica primero con B1 y ahora, ahora lo promocionaron en FMS de Mexico hace unos dias Bueno la semana pasada o hace dos semanas cuando fue la jornada numero 2 y dijo que iba a ser una sesion con Sercofu Yo la verdad le tengo muchas muchas ganas y pues nada, simplemente decir eso, link en la descripción porque el video no me pertenece y vamos a darle A ver si Uh que muy beat eh, que buen beat, que buen, uy que buenas tomas hijo hermano Smith está cerco, uh, en tu area, music session, DJ Sónico, suelta, la Tengo, tengo, tengo la bendición de mi familia, la esquina de la pandilla, desde el cerro de la silla hasta el de Pancho DJ mas arriba Es lo mas fino, hubo criba, pronostican tolvaneras, debiste checar el clima, no te hagas llamar MC, mucho menos frente a mi Si no controlas tu voz y el publico que hay frente a ti Uh, 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 uh Vieron esa variacion? Niño Cercofuentes, usted deberia ser participante y no host Uy, qué parán Bueno y este es el video del cual ya le adelantaba un poquito Son las imágenes con las que arrancamos Mira nada más, esa dupla Uy, esos cortes, esos cortes, el rey de los cortes Vamos DJ Sónico Mano arriba, mano arriba Y el que no lo diga que no pare Venga Tengo la boca llena de razón para quien no venda sus ojos Tengo estilos de fromage para que los vendan en sojo Y si su enojo fue cuando me corearon ojos rojos Después del concierto aquel que de invitado prendí el foco de la envidia Más que me va a importar ya lo que digan Si a eso que le llaman hip hop yo le di más de mi vida Y aprendí que todos son los cuatro elementos Hablo de agua, fuego, tierra y mira como sopla el viento Un movimiento directo del despierto Escala en el distrito Najera, brutal connection Un momento Ay señor, señor, qué hermoso, qué hermoso que es usted Y que, y hermoso el señor que me permite escuchar y deleitarme con esto Los disparos del DJ Sónico Estuvo chido, ¿no? Ahí está Sí, ¿no? Creo que estamos hechos Sigue grabando Sigue Presente señor profesor Va, va, va Esos cortes me recuerdan un poco a Leyendas del Free Eso hay que decirlo Yo, 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 yo Dame unos cortes desperfectos Sónico, en esto yo me meto No tengo contrato pero es mi movimiento Entiendes que lo hago Construyo mi propio templo No puedes conmigo Tengo todo el talento El hip hop está dentro de mí Y ahora lo quiero sacar como un MC ¡Uh! Cerco señor food DJ Sónico Cerco food En tu área Vale, 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 hermano Qué increíble Guau, increíble Es que es increíble Ahí está el sello de Sónico en la casa, hermano Guau Qué, qué Qué grande Qué grande Me encantó Qué grande Y qué bueno que lo vi el día de hoy Porque hoy es Sábado 3 de octubre Y ustedes saben lo que eso significa El día de hoy Se llevará a cabo Obviamente después de que esté grabando esto La final Nacional De México Y si este es el host Imagínense los MCs Imagínense ¿Sigues diciendo que no hay talento? Replantéatelo Deja tu like Suscríbete si no eres inscrito Y activa la campanita Para más contenido como este Yo soy Aztec Lion Y te veo el siguiente video Y te invito a que me sigas en mi canal de Twitch Porque vamos a estar Transmitiendo Gaming Y Hip Hop Mucho Hip Hop Y Gaming Por dos RAP